Y hoy estamos todos reunidos para contarles que iniciamos una nueva campaña, la campaña del frío de Venado Ayuda. Venado Ayuda para recordar que es una instancia que surgió el año pasado en el contexto de pandemia, allá por abril, un poquito antes, y que nos permitió tanto al gobierno, a las instituciones, que lo conforman, trabajar de manera ordenada, trabajar conociéndonos mejor, y sobre todo haciendo más eficiente la ayuda solidaria. Entonces nos parecía interesante a todos, que más allá del contexto del año pasado, que fue muy crítico, sostener este espacio de solidaridad y de diálogo. ¿Por qué la campaña del frío? ¿Por qué la problemática nos interpela a todos? El frío golpea en todas las instituciones, acompañamos a casi todas las familias desde distintas instancias, desde distintas instituciones, y bueno, juntos podremos llegar a más y poder cubrir mejor las necesidades. Podemos colaborar donando una frazada, donando el importe de esa frazada, o comprando una compostera que realizó maestranza, gracias a unos palets donados. La unión hace la fuerza, así que esta campaña será un éxito. El año pasado, a principios del año, Corteva, la multinacional que está en Venado Tuerto, nos ofreció palets que ellos tenían que desechar o sacar de su recinto. Así que sumamos un poquito de esfuerzos y la empresa Cariñano nos prestó su lugar para depositarlos, gente amiga los fue a buscar, gracias a la Muni, al carpintero de la Muni, que se le ocurrió prestarnos su colaboración. Se armaron composteras, nosotros lo vamos a convertir a eso y a otras donaciones que pensamos pedir, obviamente, en frazadas. El año pasado habíamos juntado casi 400 frazadas, este año esperamos a un poco más. La idea es que realmente podamos llevar adelante esto, hoy va a haber muchas necesidades y lo que me decían los compañeros también, que en este encierro se va a generar otra problemática para tener a los chicos y a las personas, por lo menos, abrigadas. A todas las personas que sean solidarias, que piensen que hay un niño con frío, una persona con frío, el frío realmente es algo muy difícil de soportar, los invitamos a que se lleguen a nuestra institución y, bueno, ahí vamos a recibir todas esas frazadas y vamos a tratar de darle un buen destino. A todos nos asombra la demanda de frazadas, hay una realidad, la lluvia de marzo, la inundación arruinó lo que tenían del año pasado. Entonces vienen a pedirnos y nos dicen, no tengo sábanas, no tengo frazadas, no tengo toalla. ¿Y por qué no tenés? Y porque la inundación me la arruinó. Hay muchas familias que toda esa ropa de cama se arruinó. Así que realmente hay una demanda tal vez mayor que en otros años. ¿De cualquier manera hay un control a quién se le entrega y un seguimiento? Sí, sí. Sí, ya el año pasado desde Venado Ayuda hubo todo un control con un programa que cada uno avisaba a quién se le daba para no superponernos. Justamente lo bueno de Venado Ayuda es que sabemos a quién le damos las cosas y estamos cortando un poco el deambular de la gente porque ellos son conscientes de que no tiene sentido ir a una institución, a otra, a otra, porque sabemos a quién se las damos. Entonces, justamente, como el lema de Caritas, si está organizada la caridad es mejor porque podemos llegar a más familias. Y bueno, las composteras que las pintamos para que tengan un detalle así pintoresco. Nada, la verdad que están buenas y por 20 frazadas te llevas una supercompostera. Los esperamos y por favor, dennos frazadas, ayúdenos a ayudar. Bueno, gracias.